Namasté. Te doy la bienvenida al curso de introducción al yoga. Estaré caminando con vos a través de este viaje que espero que te ayude a comprender, aprender y practicar yoga holísticamente. Mi nombre espiritual es Kamal. Me gradué como profesora de yoga haciendo 500 horas, antes en Italia y sucesivamente viviendo en India y estudiando en el Akanda Yoga Institute con el gurú himalayano Yogrishi Vishketu. Practico yoga desde hace más de 13 años y estoy aquí porque quiero compartir con vos todo lo que he aprendido en este tiempo. Como veremos en este curso, la práctica del yoga es un método integral que tiene origen en antiguas raíces pre-chamánicas y ha evolucionado con la humanidad para encontrar la mejor manera de responder a las grandes preguntas de la vida a través de la relación con uno mismo. Todo empezó con los Rishis, aquellos que podían ver la realidad por lo que realmente era y que decidieron pasar toda su vida dedicándose a la búsqueda de la verdad. Esa misma verdad hoy en día está accesible para todos nosotros y podemos llegar a ella a través de la práctica del yoga. Aunque la verdad tiene un aspecto interesante y es que no puede ser explicada porque ha de ser experimentada por cada uno de nosotros para ser comprendida y procesada por la conciencia absoluta. De hecho, uno de los aspectos más importantes en el yoga es la práctica. Pero antes de dedicarnos a practicar necesitamos aprender cómo hacerlo de la manera correcta. Este curso está diseñado con módulos teóricos y prácticos que te permitirán aprender y practicar al mismo tiempo. En esta tradición, enseñar siempre ha sido el papel del gurú, el removedor de la oscuridad, el maestro, que a su vez es un estudiante toda su vida y que nos muestra el camino hacia la luz. Justamente esa misma luz trará claridad a tu percepción para que puedas ver la verdad que yace en tu interior. Esa misma verdad, además, ya está expresada en el significado de la palabra yoga, unidad. A través de la disciplina, aquel que practica, al final llegará a percibir la verdad universal y es que todos somos uno. Este estado de conocimiento profundo se le dice Samadhi, la conciencia plena. Aunque antes de alcanzarla es indispensable recorrer un largo pero hermoso camino. Ante todo, tenemos que lograr esa unidad en nosotros mismos. Mente, cuerpo y espíritu deben estar conectados de manera consciente y eso se puede lograr a través de una práctica continua de yoga que traerá equilibrio a cada aspecto del yo. Con el tiempo te darás cuenta de que el yoga es un estilo de vida completo que comienza por transformar cada molécula en vos para traer luz a tu verdad y una conexión profunda contigo mismo. Lo bueno y a veces quizás también lo malo de esto es que vos sos el único que puede hacer este trabajo por vos mismo. Vos sos tu real y verdadero gurú. Así que está en tus manos y en la de nadie más dar el paso. Yo puedo ayudarte mostrándote el camino y compartiendo lo que he aprendido a través de la sabiduría de los linajes de mis maestros y de mi experiencia para que puedas empezar a utilizar esas mismas herramientas en tu propio camino. Antes de empezar hay una última cosa que me gustaría compartir con vos y es que lo que estás decidiendo emprender ahora mismo es un camino altamente gratificante. El estado de bienestar que puedes alcanzar a través de la práctica es inimaginable. Los cambios que de a poco traerás a tu vida son tan buenos que probablemente querrás seguir practicando trayendo esa dichosa luz al yo. Pero no te voy a mentir, este es un camino que también puede llegar a ser difícil a veces porque requiere que te responsabilices de tu yo. Reprogramarás patrones y esquemas de esta y de tus vidas pasadas, cosas que necesitas vivir para evolucionar, pero que quizás se hayan quedado atascadas en tu mente subconsciente y en tu memoria celular bloqueándote en el presente. partes que posiblemente quedaron sin resolver en vos por mucho tiempo. Por lo tanto, abrir ese espacio puede traer cierta incomodidad. Quiero que estés preparado para ello y que puedas abrazar las emociones que puedan surgir. Porque este es tu camino de sanación. Sanar no consiste en sentirse bien todo el tiempo. Sanar es eliminar cosas dolorosas que pueden estar almacenadas en tu interior y juntos trabajaremos en ellas a través de la práctica. Este es uno de los efectos del yoga, traer luz en tu oscuridad. Aún así, no has de preocuparte, ya que a largo plazo sería más doloroso elegir no ver más allá, no buscar esa verdad, y no conocer tu yo superior. Esto es lo que viniste a hacer aquí, revelar tu propósito divino y tu verdadera naturaleza. Mi papel es meramente facilitar tu proceso para que puedas encontrar tus respuestas. Y estoy segura de que lo harás, en tus propios términos y con tus tiempos. No lo apresures. Este es un camino sin atajos. Necesita ser tomado sin expectativas y con extrema tranquilidad. Paso a paso. Por esta razón, este curso está diseñado para seguir tu propio ritmo. Incluso podés decidir omitir ciertas partes que quizás en este momento no vibran con vos o simplemente no te interesen. Pero te recomiendo que sigas el orden que he establecido, porque es el mismo del original camino yógico. Podrás volver a ver cualquier parte del curso siempre y cuando lo desees. De esta forma, podrás crear tu propio viaje a tu medida. Además, en cada sección encontrarás materiales adjuntos como cuadernos de trabajo en tu yo, audios, vídeos y otras cosas como libros y películas recomendadas, para que puedas más y más profundizar en tu conciencia. Por último, te invito a que te unas a mí en Zoom, ya que todos los días doy clases de yoga online, en directo, en inglés, español e italiano. Están incluidas en tu suscripción, así que te animo a que vengas a practicar cuando sientas que es el momento. Espero que desde cualquier parte del mundo en la que te encuentres disfrutes de este curso y deseo con todo mi corazón que te aporte lo que estás buscando y, aún más importante, lo que realmente necesitas ahora mismo. Me siento honrada de estar aquí, en este camino con vos. Gracias por estar abierto a aprender, gracias por estar aquí practicando y gracias, sobre todo, por tener el coraje de recorrer el camino de la sanación cuidando de tu yo. Nos vemos en el curso.